Vamos a continuar, y así lo hemos platicado con el presidente municipal electo, el doctor Esteban Villegas, para continuar el trabajo que hemos venido haciendo con la administración actual, pero también buscar las alternativas de mejores sistemas de combustión y también, o sea, que sea complementario. Estamos buscando recursos para 2014 de manera conjunta, tanto el municipio como el propio Estado, con la intención de que tengamos una industria ladrillera, que además es necesaria, que la tengamos en el lugar donde corresponde, pero también con las condiciones que corresponden. ¿Qué tanto se ha reducido? Estimamos que un 25, un 30%, según las lecturas comparativas de los dos años anteriores con este. Les comento, a partir del lunes se notaron un poco el crecimiento de las lecturas en el tema de partículas suspendidas. ¿Por qué? Porque iniciaron las clases, entonces de 8 de la mañana a 11 de la mañana tuvimos unas lecturas un poco mayores, pero nada alarmante.